María Auxiliadora, Sabronzo, ¡súbelo! María Auxiliadora, Sabronzo, ¡súbelo! María Auxiliadora, Sabronzo, ¡súbelo! Tomará un hito, tomará un hito, muy bien esos riontes, esta es música nacional, la mejor música para bailar en esta noche, en ese barrio María Auxiliadora, ¡súbelo! María Auxiliadora, Sabronzo, ¡súbelo! María Auxiliadora, Sabronzo, ¡súbelo! María Auxiliadora, Sabronzo, ¡súbelo! María Auxiliadora, Sabronzo, ¡súbelo! Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¿Dónde están los mazaleres? ¿Dónde están los mazaleres? Bienvenidos Yo quisiera ver mi lado, mi lado derecha, levante la mano por favor Esto es bien bonito La gente del frente, muchas gracias por venir A mi lado izquierda por favor, los amigos que están tomando Me da la pista a bailar, así se prende la fiesta, maestro Cuando usted quiera, ponga el sabor, en el sabor de fiesta Y que vive el barrio María Auxiliadora ¡Más fuerte y de vida! En tu mano, en tu mano, en tu mano, en tu mano En tu mano, en tu mano, en tu mano, en tu mano En tu mano, 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 en tu mano Un saludo muy especial para los originados organizadores del show. Un saludo muy especial para los originadores del show. Un saludo muy especial para los originadores del show. Un saludo muy especial para los originadores del show. Un saludo muy especial para los originadores del show. Un saludo muy especial para los originadores del show. Un saludo muy especial para los originadores del show. Un saludo muy especial para los originadores del show. Un saludo muy especial para los originadores del show. Un saludo muy especial para los originadores del show. Un saludo muy especial para los originadores del show. Un saludo muy especial para los originadores del show. Un saludo muy especial para los originadores del show.